Y en ese orquestado tiempo nace don Juan Carnaval, Coquena estira su bombo, ya está y limpia su charango, almidonando a bajeras la niña no duerme siesta, lucen en cebado tiento las susutas de los changos, el reinado del Puguey cobra sus horas al tiempo, se inquieta la sangre alisca, la promesa se hace cita, la albahaca nos llena el lomo de perfumados azotes, la vida a la estirazones que mi ansiedad precipita. Y canta la rubia aloja sin dormirle al carnaval, el chango y la niña linda conjugan el verbo amar, ¡Chaya! 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 El sol ha vuelto a empezar, la luna pondrá su plata, la fiesta se salvará. Por esta calle a lo largo, don Juan Carnaval, don Juan Carnaval, llevan el miento una flor de luna y de sal, de luna y de sal. Dime, vidita, ¿y qué sí? ¡Ay, no me digas que no! Por esta calle a lo largo, al viento prendido, te llevo mi amor, te llevo mi amor. ¡Ay, no me digas que no! 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 De luna y de sal, de luna y de sal. Dime, vidita, ¿y qué sí? ¡Ay, no me digas que no! Por esta calle a lo largo, al viento prendido, te llevo mi amor, te llevo mi amor. Don Juan Carnaval.